¿Qué es la moda de la moda de la moda? ¿Qué es la moda de la moda de la moda? Es poco, pero lo que sí que estoy convencida es que cada vez tenemos que hacer un esfuerzo todos por intentar responsabilizarnos de la parte que nos toca. Y como consumidores tenemos una gran fuerza como para poder cambiar las cosas y una responsabilidad, pero la tenemos todos. Y entonces depende de todos el que queramos que esto realmente ojalá se convierta en una moda. La moda al final es el modo y el uso en lo que una sociedad se acostumbra a hacer algo y de momento y durante mucho tiempo ha sido una tendencia, sin duda. Quiero decir, al final la sostenibilidad es equilibrio. Se trata de replantearnos en todo, en la manera en la que producimos, pero también en la manera en la que consumimos. Yo creo que no. Creo que no y quiero pensar que no. Así creo que ha sido mi evolución natural y creo que al final lo que nos va pasando a unos pocos, al final le acaba pasando a muchos. Pero bueno, depende también mucho de nosotros y depende también de que las empresas sepan adaptar también el equilibrio entre lo económico, entre el impacto social y entre el impacto medioambiental. Que tengamos que encontrar esa línea de equilibrio porque de otra manera los recursos se agotan y no hay para todos, porque además la población no para de crecer, con lo cual tenemos que encontrar fórmulas en las que equilibremos. La verdad es que cuando uno coge los datos uno tiene más sensación como de ponerle cara y ojo a las cosas, pero es verdad que al final yo creo que es un tema de adicción. De la misma manera que somos adictos a comprar porque es algo que genera, está completamente estudiado, el neuromarketing sabe perfectamente de qué manera queremos comprar más o hacemos más consumo o mayor crecimiento. Es una cuestión de plantearnos que es que tenemos que cambiar la manera de medir los beneficios, la manera de entender la economía, la manera de entender la casa en la que vivimos y los recursos que tenemos y además es una liberación. Yo a todo el mundo le digo que con la sostenibilidad muchos llegan de manera como muy abrupta y como algo como que es incómodo y sin embargo cuando empiezas a probarla es adictiva, igual que todo. Yo creo que el problema que tiene la Coca-Cola como las bebidas es el problema del azúcar, que tiene la gente lo que está es enganchadísima. El problema es el desconocimiento, que sí que creo que hay una parte de responsabilidad por parte de los gobiernos y de las empresas en que empecemos a darle a la gente la información real de cómo consume y cómo afecta a su salud y a la salud del planeta porque luego estamos hablando también de empresas que contaminan, que son las grandes contaminantes. Entonces no solamente ataca y afecta a tu salud sino cómo afecta a la salud de todos. Con lo cual intentar hacer desde los proyectos personales y desde los proyectos que cada uno tenemos delante, intentar mejorar las cosas para que al final crezcamos y evolucionemos, que esa es la tendencia del ser humano, siempre ha sido esa, vamos a intentar hacer las cosas bien para vivir un poquito mejor y estar todos un poco más tranquilos. Creo que además es súper interesante el que se abran nuevos espacios de debate, de reflexión, de pensamiento y que además no se queden solamente en las personas que supuestamente controlan más de una temática porque creo que es un momento interesante para que la sostenibilidad se convierta en algo que llamamos siempre el mainstream, que al final la gente lo empiece a introducir en su vida como algo cotidiano. Y eso hará que las cosas arranquen de otro modo y entonces la cultura es al final el uso y costumbres de un pueblo, de una comunidad y es importante que empecemos a, y creo que la cultura tiene el deber y la obligación también de hacer de canal, de puente y que cale de alguna manera al ciudadano. Con lo cual creo que todas las iniciativas que involucren a las personas de la calle y a las personas normales son súper necesarias y son las que realmente van a hacer que el mensaje llegue de manera masiva. O sea que estupendo y ojalá larga vida al rey y que tengáis muchos años y podamos celebrar muchos mundos sostenibles y muchas ediciones.